Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información del Guadalajara, quienes jugaban de local en el estadio Akron, donde recibían la visita de los Pumas por la jornada 15 del fútbol mexicano. Y se esperaba que fuera un gran partido, ya que ambos equipos habían demostrado buen fútbol y se encontraban en las primeras posiciones, pero el partido fue totalmente distinto, ya que el resultado final fue un 0-0, donde casi no hubo ocasiones de gol. Y eso se refleja en los últimos resultados del equipo rojiblanco, ya que ya sumó dos partidos sin conocer la victoria y sin marcar goles, y se han quedado en la novena posición con 22 unidades, y es complicado que Chivas consiga llegar a la liguilla de manera directa. Y ahora el técnico Artur Ortega debe enfocarse en lograr jugar el repechaje de local, para así clasificar en la primera ronda, ya que si queda en la novena o en la décima posición, tendrá que jugar dos partidos en el repechaje, y al menos uno de ellos sería de visitante. Este empate deja claro que la delantera del Guadalajara debe mejorar, aunque también es cierto que Artur Ortega ha tenido que moverle a su alineación, ya que los delanteros fueron Kate Cowell y Ricardo Marín, mientras que en el anterior partido estuvieron Víctor Guzmán y Ricardo Marín, y en el anterior partido fue Roberto Alvarado y Ricardo Marín los delanteros, y esto no permite que el equipo rojiblanco pueda generar ocasiones de gol. Chivas vuelve a tener inconvenientes para marcar goles, y ahora se ha podido conocer que Ricardo Marín salió con ligeras molestias en su rodilla, y es probable que sea baja para el próximo partido que será con Santos, y el técnico tiene pocos días para buscar un reemplazo, y podría ser el momento Tete Unhuilke, ya que es el goleador de la liga de expansión. Y aunque recién debutó con los Pumas, él debe ser el titular, porque el resto de delanteros se encuentran lesionados, como lo son Javier Chicharito Hernández, Armando González, y ahora se suma Ricardo Marín. Chivas dejó ir otra gran oportunidad de ingresar a Liguilla, ya que se esperaba que ellos no solo que ganaran a los Pumas, sino que ganaran al Puebla. Ya que Puebla se encuentra eliminado, pero en ese partido perdieron por 1 a 0, y ahora con este empate, deja claro que Chivas tendrá que jugar el repechaje, y en caso de clasificar a la Liguilla, tendrá el rival al Cruz Azul o al Toluca. Chivas aún tiene que jugar dos partidos, donde debe conseguir victorias, para no solo asegurar el repechaje, sino que asegurar la localía. Y primero tiene que visitar a Santos, y cierra en la jornada 17, recibiendo al San Luis en el Estadio Akron. Chivas no ha podido encontrar un reemplazo de Roberto Alvarado, ya que desde que él se lesionó, Chivas no ha podido ganar, y no solo eso, sino que no ha podido encontrar un jugador que pueda crear opciones de gol, como lo hacían con Roberto Alvarado. Y Arturo Ortega debe nuevamente mover a su alineación con Santos, y será un partido decisivo para llegar al repechaje de la mejor manera. Ahora, vamos con información del Cruz Azul, quienes jugaron en el Estadio Ciudad de los Deportes, y lo hicieron ante Santos, donde fue un total dominio del equipo celeste, ya que Santos no tuvo opciones de gol, y eso le permitió al Cruz Azul ganar por 2 a 0. Aunque si no fuera sido por Carlos Acevedo, este partido pudo acabar en goleada en favor del equipo local. Santos jugó a buscar el empate, ya que inició con línea de 5 defensas, para evitar las llegadas del Cruz Azul. Pero el equipo celeste, en solo 20 minutos, logró la primera anotación, producto del centro de Carlos Rotondi, quien encontró a Jorge Sánchez sin marca, y el lateral mexicano anotó su primer gol con la máquina cementera, y lo celebraba con la afición celeste. Para el segundo tiempo, Cruz Azul seguía controlando la posesión del balón, pero el gol no llegaba, y Martín Anselmi decidió ingresar a Ángel Sepúlveda, y tan solo 3 minutos después de su ingreso, fue Luis Romo quien envió un centro raso, y en el área aparecía Sepúlveda, para definir de gran manera, y darle el gol de la tranquilidad para el Cruz Azul. Aunque la máquina cementera, siguió generando opciones de gol, pero el partido terminó con un 2 a 0, en favor del Cruz Azul. La máquina cementera, vuelve a confirmar, que es el mejor equipo del torneo, y ya suma 40 unidades, y no solo que llegan como el primer lugar a la liguilla, sino que están muy cerca de conseguir el récord histórico de la mayor cantidad de unidades en un solo torneo, y también está cerca de sumar la mayor cantidad de victorias en un año calendario. Y para lograr aquellos dos objetivos, deben derrotar a Atlas en la próxima jornada, pero Atlas también necesita la victoria, para asegurar su puesto en el repechaje. El nivel de Ángel Sepúlveda, sigue siendo alto, y se ha convertido en el goleador de Cruz Azul, ya que en este momento, se encuentran lesionados, Giorgio Yakumakis y Gabriel Fernández, por lo que Anselmi necesita que Sepúlveda siga en este nivel, para poder competir por el título de campeón. Y el nivel de Sepúlveda ha sido tan bueno, que podría ser convocado a la selección mexicana, donde Javier Aguirre presentará a sus convocados en los próximos días, para conseguir la clasificación a la Nation League, y con las lesiones de Irving Lozano y de Santiago Jiménez, podría ser una gran opción llamar a Ángel Sepúlveda. Es todo por hoy, en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana, con más actualidad del equipo rojiblanco, y de los demás clubes de la Liga MX.